No, 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 otra vez sufriendo, no, ya perdí la vida He vuelto a caer en tu engaño y te juro que me hace daño No, 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 no te guardaré rencor, aunque siento un gran dolor Ya te digo en otra persona y mi alma no te lo perdona Vete tranquila, seguro te voy a envidar Y en cuanto el canto me quiera ganar, te juro que voy a gritar Otra vez te dejas en la nada y digo porque si esto ya lo había vivido Será que estaba escrito en mi destino el venerte y perderte después Otra vez te dejas tan enamorado porque sigo viviendo en el pasado Será que a tu recuerdo estoy atado y si vuelves me vuelvo a querer otra vez Llevaré en mi espalda una canción y en el pecho un gran dolor Después de lo que yo te he dado, ya no te quiero a mi lado Vete tranquila, seguro te voy a olvidar Y cuando el llanto me quiera ganar, te juro que voy a gritar Otra vez me dejas en la nada y digo porque si esto ya lo había vivido Será que estaba escrito en mi destino el venerte y perderte después Otra vez me dejas tan enamorado porque sigo viviendo en el pasado Será que en tu recuerdo estoy atado y si vuelves te vuelvo a querer otra vez Y es que vuelvo a llorar por ti Yo no tengo que admitir Que aunque me has engañado yo muero por ti Otra vez me dejas en la nada y digo porque si esto ya lo había vivido Será que estaba escrito en mi destino el venerte y perderte después Otra vez, otra vez me dejas tan enamorado porque sigo viviendo en el pasado Será que en tu recuerdo estoy atado y si vuelves te vuelvo a querer otra vez Otra vez sufriendo Otra vez me dejas tan enamorado porque sigo viviendo en el pasado